Buenas tardes a todas y todos los regidores, siendo las 13 horas con 15 minutos del día 28 de agosto del año 2024 se da inicio a la sesión número 115 de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio por lo que le solicito al secretario de la regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia por favor. Con su permiso, muy buenas tardes compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Mireya. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado justificó. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera justificó. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay ocho de once, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Secretario, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicita al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Perdón, al secretario de la comisión. Claro que sí, con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, derivado del oficio 13.1-555-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87 y 122 del reglamento de gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, solicita, se analice, discuta, así como su posterior aprobación por el H. Ayuntamiento, el anteproyecto de la ley de ingresos para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2025 para estar en disposición de turnar dicha iniciativa al Congreso del Estado de Jalisco para su autorización respectiva. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Esa consideración en el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias. Susi, ¿tu voto es a favor? Sí, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres, derivado del oficio 13.1-555-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y con fundamento no dispuesto en el artículo 87 y 122 del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, solicita, se analice, discuta, así como su posterior aprobación por el H. Ayuntamiento, el anteproyecto de la ley de ingresos para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, para estar en disposición de turnar dicha iniciativa al Congreso del Estado de Jalisco para su autorización respectiva. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Regidores, se encuentra con nosotros el ciudadano tesorero Atanasio Ramírez Torres, a quien nos da mucho gusto verlo gozando de buena salud aquí en la comisión. Me gustaría hacer el uso de la voz para que nos vaya explicando la propuesta que ya lleva algo de tiempo trabajándose en ella y por ahí también en un momento nos va a acompañar el jefe de ingresos. Si están de acuerdo, por favor, levanten su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, lo que les estamos presentando es la propuesta de modificación de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2025 o el anteproyecto de ley de ingresos para el 2025. Eso ha amparado lo que señala el artículo 115 de la Constitución Política, así como el artículo 88 de la Constitución del Estado y el artículo 37 de la ley de gobierno de administración pública que vienen ahí descritos en las hojitas que les entregamos. La propuesta que estamos presentando para el incremento de la ley de ingresos de manera general es del 9% en relación a la ley de ingresos 2024. ¿Por qué 9%? Si nos vamos a la información estadística, la inflación en México al mes de junio es del 4.98, sin embargo, el cierre de julio subió al 5.57. O sea, fue un incremento muy importante de un mes a otro. Pero hay algo que me gustaría comentarles, que es la inflación de manera local o aquí en lo que es el municipio de Tepatitlán. De acuerdo a lo que es el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, estamos posicionados en la ciudad número 5 con un índice inflacionario muy alto. O sea, somos la quinta ciudad con la inflación más alta a nivel nacional. Guadalajara está en el lugar 32 con el 4.86 al mes de junio y nosotros con el 5.81 al mes de junio. Ahorita en el mes de julio, de acuerdo a la tendencia y como se refleja el índice nacional, estaríamos ya pegándole casi al 7% en el mes de julio de inflación. Esto que nos lleva a ver cómo proyectar la recaudación del próximo año, que si seguimos con este crecimiento inflacionario, pues vamos a cerrar con una inflación local arriba del 10%. Aunado pues a que el costo de la mano de obra subió el 34% en lo que es aquí en el municipio, lo que es el mercado inmobiliario, también tuvo un crecimiento muy importante en lo que es el municipio de Tepatitlán. Estamos en la ciudad más cara en cuanto al mercado inmobiliario a nivel nacional. En el mes de mayo fuimos la ciudad también con la inflación más alta. En el mes de mayo ocupamos el primer lugar a nivel nacional. En junio ya bajó un poquito el índice inflacionario en Tepatitlán. Esto nos lleva a pensar en cómo generar ingresos para el municipio para poder hacer frente a lo que son las necesidades colectivas o a la prestación de servicios públicos. ¿Por qué? Porque si proyectamos con el índice inflacionario nacional, pues cuando empezamos a comprar, que es a partir del mes de enero, pues ya estamos descapitalizados como municipio. Se incrementa el consumo del costo de la gasolina, se incrementa el costo de la mano de obra, se incrementa el costo de los insumos, lo cual nos desfavorece como municipio o nos desfortalece como municipio. Es por ello que la propuesta en general es del 9%. Este 9% nos generaría ingresos en impuestos por 169.067.400. En derechos, 71.822.680. En productos, 12.478.320. En aprovechamiento, sin considerar los ingresos con motivo de las fiestas en el mes de abril, 7.191.600. Y en lo que son las participaciones y aportaciones, que es Ramos 33 y Fortamud, un ingreso anual de 533.120.000, que nos da un total de 793.680.000 pesos como presupuesto de ingresos. Esto es de manera general. De manera particular, también en las hojitas que les entregamos vienen algunas adiciones y modificaciones a lo que es algunas cuotas por el impacto que esto representa en el municipio. Entre ellas es el artículo 33, el inciso D y E. Se modifica el inciso D de 20 pesos a 350 pesos, que es la distribución de gas. El inciso E, que son los oleoductos de 20 pesos a 350 por cada metro lineal. Esto, la justificación es debido al impacto que puede generarse por lo que es lo peligroso que es este tipo de ductos, ya sea por su flamabilidad, lo que es toxicidad, o el impacto que pudiera generarse en el momento de una explosión. El otro artículo que se modifica también es el artículo 43, la fracción 16. Resulta que nosotros estamos cobrando los eventos que se realizan en las terrazas particulares. No hay instalaciones de eventos, estamos cobrando por cada evento. Esto implicaba que el ciudadano tenía que venir, si tenía un evento el fin de semana, venir jueves, viernes, a tramitar su permiso. Pero si se le rentaba o se le contrataba la terraza en sábado o en domingo, pues ya no tenía la oportunidad de presentarse a realizar el trámite. Pasaban los inspectores, no tenían el permiso, se les cobraban multas. Y eso generaba una serie de conflictos con los ciudadanos. Entonces, en virtud de ello, se está proponiendo un cobro anual. El cobro anual en terrazas de 1 a 100 personas es de 8 mil pesos, y de 101 personas a 500 personas son 11 mil pesos. Lo que sobrepasa de 500 personas ya no son terrazas familiares, sino que ya son salones de evento, y esos ya están integrados dentro de la ley de ingresos. Eso es en cuanto a las licencias nuevas. En cuanto a los refrendos, es la fracción 13. Ahí dice de 1 a 100 personas, 6 mil pesos. Siempre es menor el refrendo que cuando se da la licencia por primera vez. Ahí sería 6 mil, y de 101 a 500 serían 9 mil pesos. El artículo 43, esto es cuando ya sobrepasó o pasó el tiempo del refrendo, que es en el mes de abril, pues la cuota es un poquito más alta, que es el refrendo que se realiza de abril a diciembre, también en las terrazas, de 1 a 100 personas serían 7 mil pesos, y de 101 a 500 personas, de 10 mil pesos. El artículo 47, de acuerdo a lo que viene en las tablas de valores, no sé si recuerden que se agregó la parte agropecuaria a las tablas de valores, y también ya en el plan de desarrollo urano está la parte agropecuaria, no estaba en la ley de ingresos, y se está integrando el cobro en este bienes inmuebles de 28 pesos, de acuerdo a lo que viene aquí en las hojitas. Ahí viene también la justificación, esto es para ordenar el crecimiento urbano, las densidades de construcción y población en las zonas urbanas o agropecuarias del municipio. El artículo 52, también se agrega en la fracción 3, en el numeral 3, dice por el permiso para la colocación por postes de cableado por cada metro de altura, 250 pesos, cosa que no teníamos, no estaba integrado en la ley de ingresos, sin embargo, si es un derecho o un servicio que se está requiriendo últimamente de manera recurrente, por lo tanto, lo vemos viable que se integre también a la ley de ingresos para el próximo año. En el artículo 72 se hace una modificación que fue aprobada en el Consejo de Azteca, es una cuestión de redacción, dice, la ley actual dice, las cuotas por conexión o reposición de tomas, descargas y medidores que rebasen las especificaciones establecidas deberán ser evaluadas por el organismo operador ASTEPA en el momento de solicitar la conexión y cambia a las cuotas por conexión o reposición de tomas, descargas y medidores que rebasen las especificaciones establecidas serán evaluadas por el organismo operador ASTEPA en el momento de solicitar la conexión y se determinará el costo por metro lineal que exceda de las especificaciones aquí establecidas, tomando en consideración las características de la zona en que se solicita el servicio del que se trate. En el artículo 72 también se hace una modificación. En la fracción 2 dice conexiones de toma y o descargas provisionales y se modifica a conexiones de toma y o descarga provisional. En el artículo 80 se modifica la fracción 13. La fracción 13 actualmente dice los certificados o autorizaciones especiales no previstas en este capítulo que asustarán derechos por cada uno 245 pesos y se agregan tres incisos. Creo que había hecho la propuesta en la ley de ingresos el regidor Francisco. No estaba considerado. Cuando lo presentamos al Congreso, esto no lo tomaron en cuenta porque no formaba parte del reglamento municipal. Ya se revisó el reglamento municipal. Sí está considerado en los reglamentos municipales. Por lo tanto, volvemos a hacer la propuesta. ¿En qué consiste esta propuesta? Emisión de dictámenes de recepción de obras de organización, inciso A. Dictamen de revisión de infraestructura de movilidad para la recepción de obras de organización de 745 a 1590 pesos. Dictamen de la recepción del hombrado público de 745 a 1590. Y dictamen de recepción del área de cesión de parques y jardines de 745 pesos a 1590. El artículo 81 bis es un artículo que se agrega. Este artículo es el cobro del derecho de alumbrado público o del servicio de alumbrado público. Esta propuesta ya no la había hecho anteriormente el Congreso del Estado el año pasado en una de las reuniones que se tuvo para la integración de la ley de ingresos. En ese momento ningún municipio lo consideró porque no se habían hecho las investigaciones pertinentes respecto de cómo se pudiera integrar dentro de la ley de ingresos. Aparte de que el año pasado nos depuraron las leyes de ingresos del municipio, desaparecieron algunos derechos y contribuciones que eran, por decirlo de alguna manera, anticonstitucionales o que no estaban soportados en reglamento dentro del municipio y ahora a petición del Congreso lo estamos integrando y quedaría de la siguiente manera el artículo. Sección décima quinta, por el servicio de alumbrado público, artículo 81 bis, la prestación del servicio de alumbrado público se causará y liquidará de conformidad con lo dispuesto por la presente ley y con base en la tarifa siguiente, una tarifa de 25 pesos mensual y una tarifa de 50 pesos bimestral. Se aplicará la tarifa mensual o bimestral según el periodo de facturación de la Comisión Federal de Electricidad. Esto quiere decir que el cobro es por domicilio. Los propietarios o poseedores de predios rústicos urbanos que estén registrados en las cuentas catastrales del municipio que no tengan cuenta con la compañía o empresas o administradoras de servicios de energía eléctrica en el municipio pagarán este en los periodos y a través de los residuos que para tal efecto expida la hacienda pública de este municipio. Este derecho se integra en función de lo establecido en el artículo 115 constitucional donde señala que los municipios administrarán de manera libre su hacienda y se harán llegar de recursos por la prestación de los servicios públicos. Asimismo, el artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco lo señala. Los municipios administrarán libremente su hacienda, lo cual se informará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan así como las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor. Y la fracción 3 dice los ingresos derivados de la prestación del servicio público a su cargo. Bueno, comentarles que nos dimos a la tarea de investigar cómo se pudiera hacer el cobro de este derecho porque en algunos estados hubo amparos, hubo controversias, pero era por la forma en que se estaba cobrando que era un porcentaje. Entonces, las familias que consumían más energía eléctrica pagaban más y eso pues no era un derecho igual para todos los ciudadanos. Entonces, la Corte determinó que este cobro se puede integrar en la ley de ingresos siempre y cuando se considere el consumo total de energía eléctrica o integrar el mantenimiento de las luminarias o el sistema de alumbrado público o el uso del alumbrado público en zonas públicas, en eventos públicos, parques, unidades deportivas y este se distribuye entre el total de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. Cosa que se está haciendo, comentarles que la cuota que se está presentando no es el 100%, es el 50% de lo que nos daría la cuota del consumo de energía eléctrica o del alumbrado público en el municipio entre el total de usuarios, nos daría 100 pesos, pero el presidente nos señalaba que será un impacto o sea algo gravoso para los ciudadanos, entonces lo estamos considerando al 50%. Es cuanto, señor presidente, estas son las modificaciones que estamos presentando. Muchas gracias, Tacho. Se incorpora a la sesión la regidora Yolanda, bienvenida, y el jefe de ingresos, Fernando Plasencia, invitarlo también a pasar acá junto al tesorero. Por ahí hay dos micrófonos, Tacho, si le pasas uno. Muchas gracias. Pregunto, regidores, si alguien tiene algún comentario o aclaración que hacer en el punto mencionado. Adelante, regidor Francisco, después el regidor Gerardo. Buenas tardes, con su permiso, presidente. En el artículo 33, que se pone, bueno, se aumenta la distribución de gas y oleoductos, preguntarte, tesorero, si tienes el dato de actualmente cuánto se está recaudando por ese concepto, son empresas, cómo se está manejando para ver cómo impactaría ese aumento. Sí, el año pasado recaudamos 3 millones, 4, permíteme, 3 millones. Pero eso fue de licencias, ¿no, Tacho? De licencias de construcción. Porque acá lo que me dice, acá sería por el uso, ¿no? Ah, es que son varios conceptos que se cobran a la licencia. Uno es la licencia de construcción, se cobran negocios jurídicos, se cobran movimientos de tierra y el paso del oleoducto por el municipio. Lo que se está modificando es el costo por el paso de las tuberías por el municipio. ¿Por qué? Porque los demás elementos, por ejemplo, negocios jurídicos, es el 1% del proyecto total. La licencia de construcción es una cuota por cada metro lineal que se cobra, el movimiento de tierra es también dependiendo de la profundidad. O sea, son varios elementos que se consideran. La suma total de todo lo que se recaudó, incluidos negocios jurídicos, movimientos de tierra, licencia de construcción y la cuota que nos marcaba de 20 pesos, el año pasado recaudamos como 4 millones y medio de pesos. Pero exclusivamente del punto D y E del artículo 33, número 8, o sea, de eso que se va a aumentar de 20 a 350, ¿a quién, cómo, cuánto se está cobrando anualmente? Ahorita están cobrando 20 pesos por metro lineal. 20 por 74 mil pesos se recaudaron. 74 mil pesos. Prácticamente, requidores, es un tema nuevo para el municipio, ahora que se está implementando esos temas. O sea, realmente arrancaría, Tacho, si no me equivoco, sería arrancaría la recaudación en adelante, porque estamos hablando de 74 mil pesos apenas que se ha recaudado ese tema. Sí. Es correcto, ¿no? Es correcto. Este, en el artículo... De una vez hago mis observaciones, ¿no? Sí. En el artículo 43, creo que sí hay un tema ahí de redacción, porque en la hoja 7, que dice el número 16, dice exactamente lo mismo que el número 18, y dice exactamente lo mismo que el número 18 de la hoja 15. Sí. O sea, realmente no sé... Ahí va, regidor, perdón. Bueno, en el artículo 43, la fracción 16, habla de las licencias nuevas en la ley de ingresos. La fracción 13 del artículo 43, el numeral 2, perdón, me faltó señalar eso, el numeral 2, es el refrendo de las licencias. Y el artículo 43, numeral 3, fracción 13, es cuando ya son morosos. Son tres momentos. O sea, ya viene esa redacción. Y ahí mismo preguntarte, Tacho, si se tienen identificado terrazas que tengan más de 500 personas, o ya no se consideran terrazas. Ya no son terrazas, son como salones de venta. O sea, no hay ninguna que caiga... Están registradas. Pero ahí el cobro es mucho mayor, son como 30 y... 28 mil pesos. No, pregunta, o sea, yo más bien por la... ¿No tenemos necesidad de ponerle aquí 500 personas o más? No, porque ya hay otro apartado donde lo señalan. Bien. Bueno, y por acá tengo... Ah, el artículo que te comentaba hace rato. Tenemos, presidente, en el bando de policía y buen gobierno, justificado en el artículo 38.1, que se cobran de 1 a 300 días multas por cualquier falta administrativa al bando de policía. Pero en la ley de ingresos nada más hay como de 1 a 100 días. Entonces, yo propondría que se homologara, que si en el reglamento o en el bando de policía y buen gobierno se dice que, artículo 38, numeral 1, que la multa va de 1 a 300 días, también en la ley de ingresos se ponga el equivalente en UMAS, ¿no? Porque ahorita está de, creo que de 1 a 11 mil pesos y si hacemos la conversión son como hasta 30 mil pesos. Entonces, en esas multas se homologa lo que dice el reglamento. Sería mi petición. Y bueno, el artículo 81 bis del cobro del servicio de alumbrado público, pues ese sí. Yo no lo pondría. Artículo 38 del bando de policía y buen gobierno, numeral 1, contra, en la ley de ingresos está el artículo 103. Numeral 6, inciso A. Creo que es. No aparece aquí en las hojas. No, no. O sea, es homologar a lo que ya dice el reglamento, pues. El reglamento dice más de lo que estamos cobrando. Y son las multas, son las sanciones. Esa sería nada más mi observación. El 38, ¿cuál es lo que se dice? Del bando de policía y buen gobierno, es el 38.1. Que ya esa es la justificación. Y lo que se tendría o la propuesta modificar al artículo 103 de la ley de ingresos. Artículo 103, fracción sexta, inciso A. Inciso A. Igual habría que hacer la conversión en UMAS o algo, yo creo. Igual es un margen, pues, ¿no? Es de 1 a 30 mil. ¿Sería conveniente, doctor, apegarnos al costo del reglamento porque es mayor? Sí. Porque la UMA cambia en febrero. Sí. La UMA es diferente a lo que viene siendo el costo que nosotros aumentamos. Si nos cambiamos a UMA, la ley de ingresos de nosotros está todo, no está pegada a la UMA. Entonces, a lo mejor, va a ser multe, que se multe con el pegado al reglamento. Es que dice días. Es que el reglamento viene de 1 a 300 días. Son días de salario mínimo. Sí, pero son diferentes el costo de la UMA. No, hay que proponernos nosotros la conversión. Cambiarle a UMA. Puede ser a pesos con el cambio actual porque si nos vamos a salario mínimo, sí se incrementaría al doble. Lo que pasa es que la ley de ingresos de nosotros se aprueba, digamos, ahorita. Y la UMA que se aprueba es en febrero de la crisis. No vamos a poder saber cuánto se aumenta la UMA. Por eso, cuando pasa la ley de gobierno, se multa con UMA dependiendo cómo suba en febrero, porque no sabemos cuánto se suba. Nunca la vas a poder equiparar. ¿Por qué? Porque se aprueba la ley de ingresos y después aparece la UMA. Entonces, si la dejamos en UMA, no pasa nada, nos pegamos a la UMA y se multa con la UMA como se actualiza. Sí, porque ahorita dice la multa va de 100 pesos a 11 mil o a resto hasta 36 horas. Entonces, si hacemos la conversión de 300 días con el UMA actual, sobrepasa los 30 mil pesos. Entonces, podríamos... ¿Aumentar lo mejor en un máximo para que acá se trae el costo de la UMA? Sí, sería de 100 pesos a 30 mil, más o menos. O sea, a eso voy al criterio que ustedes... Hacer la conversión para que quede en cuota. Pero apegado a lo que dice ya nuestro reglamento. Claro. Presidente, tengo otro comentario. Adelante, Tacho, por favor. No sé si recuerden, cuando se presentaron las tablas de valores, Catastro nos presentó modificar la base para aplicar el 50% de descuento a lo que eran pensionados, jubilados, personas con discapacidad, viudas o viudas o personas que tengan más arriba de 60 años para aplicarles el 50% de descuento en lo que era el pago del impuesto predial. Y se modificó la base de la propiedad. Anteriormente eran 960 mil pesos y ahí se nos pidió que lo integráramos en la ley de ingresos y que el valor de la propiedad sube de 960 a 1 millón 161 mil 600. Entonces, es también integrar o modificar el artículo 20 de 960 mil a 1 millón 161 mil 600 para que quede conforme a lo que quedó en las tablas de valores autorizadas. Muy bien, muchas gracias. ¿Tacho, algo más, regidor? No, ya me parto enviando. Regidor, Gerardo. Gracias, presidente. Nada más, nada. Mi voto es a favor del artículo 81 bis. Nada más preguntarle al tesorero cómo se le va a hacer para que en las cuentas rurales pues a ver si van a pagar este derecho o no, ya que pueden contar también con servicio. Pues dices que estén las cuentas catastrales. Ok, el derecho de alumbrado público, el cobro se generaría a través de las personas que se tienen contratos con CFE. Si la familia vive en una zona rural y tiene un contrato de CFE, ahí se cobraría el DAP, 50 pesos. ¿Cómo saber? Perdón, ¿cómo saber? Porque comisión ya nos pasó el total de servicios que tiene contratados en lo que es el municipio de Tepatitlán de Morelos. Es el total de cuentas. El total de cuentas. Adelante, regidor. ¿Cuál es el total de esas cuentas, Tacho? 77 mil 585 cuentas. ¿77 mil 500? Que es más o menos un aproximado a las cuentas de catastro registradas. Ah, sí. Es más o menos y está equilibrado. Sí, por lo tanto no vimos viable lo que tenía, lo que nos han recomendado que lo cobráramos también en función de las cuentas catastrales, porque al final de cuentas si tú tienes un rancho y no tienes luz, vives en una casa que sí tienes luz. Entonces, ahí se cobraría por domicilio. Y al final de cuentas intervenimos todos los usuarios. O sea, es por cuenta. Es por cuenta. Para no decir por domicilio, es por cuenta. Sí, porque se va a pagar por los funcionamientos que no están construidos, pues que están sin construir, pues ahí tienen una cuenta perdiada. No tienen contratos con comisión federal de electricidad, porque nadie vive. Mientras no tenga contratos con comisión, no genera ninguna cuenta. ¿Se dice el Nino? No. ¿Se dice? Que quienes no tengan cuenta con la comisión se determinarán. Ah, habla de algún caso que se pudiera generar, pero analizando pues lo que nos pasó a comisión, pues al final de cuentas todos vivimos en una casa habitación que tiene contrato de energía eléctrica con CFE. Por lo tanto, este apartado no lo estaríamos aplicando en esos momentos. Entonces, ¿hay que quitarlo? Entonces, ¿hay que quitarlo? Porque, pues, está en la ley. Ya, por cualquier cosa que no se utiliza. Sí, porque está en la ley. Es que no hay otra empresa energética, pues. No la... Es comisión o nada. Ya no hay otra. Lo quitamos. El último párrafo. La facultad de poder cobrar aunque no tengan... Sí, lo quitamos, porque al final de cuentas nos basta... No, pero es ilógico. O sea, porque este cobro lo hace comisión. O sea... Pero sí dice que si no tiene, este... Si no paga de luz en la comisión y si tiene un terreno, pues paga. Si tiene cuenta de prediar. Aquí. Sí, tiene cuenta de prediar. Adelante, regidor Arturo. Sí, aquí sí sería bueno que quedara claro esto, porque aquí no dice de podrá o algo. Aquí al señalarlo ya se tiene que aplicar. Y sí dice los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que estén registrados en las cuentas catastrales del municipio, que no tengan cuenta con la compañía o empresa suministradora de servicio de energía eléctrica en el municipio, pagarán... O sea, no dice podrán, pagarán este, este, de hecho está hasta mal redactado, en los periodos y a través de los recibos que para tal efecto expida la hacienda pública de este municipio. Sí, yo creo que más bien ese párrafo se elimina. Lo que pasa es que este párrafo lo habíamos dejado porque en el caso de Puebla, mientras se generaban los convenios con CFE, lo cobraba el municipio a través de las cuentas previales. Entonces, una vez que se celebró el convenio con CFE, ya no lo cobran a través de las cuentas previales. Pero nosotros ya estamos adelantando esa parte con CFE, ya tenemos el convenio, ya lo estuvimos analizando, posiblemente se lo vamos a presentar una vez que... Entonces, mejor hay que eliminarlo, no tanto, porque si no nos va a generar un problema después. Es correcto. Si no se aplica, pudiera haber algunos casos, pero aquí ya se sale completamente de lo que se está proponiendo, de que sea a través de la comisión y puede aplicar lo que mencionaban, de que predios rústicos que a lo mejor ni siquiera construidos estén o algo, pues empiecen a generar, pues tampoco. Entonces, yo creo que lo más conveniente, si están de acuerdo, sería eliminar el párrafo completo. Sí, para evitar duplicidad de pagos, ¿no? Así es. Borramos el último párrafo. Entonces, elimina el último párrafo. Adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidente. Pero en otros municipios, si lo están aplicando de esa manera, porque a lo mejor es más equitativo, porque también quien tiene muchos terrenos y también a veces se presta para la especulación, de alguna manera estarían contribuyendo. Sí, pero no es por el predio. ¿Cómo? Es por el uso de la, por el servicio de alumbrado público, en las vialidades principales, en los parques, en eventos. ¿Los fraccionamientos todos están construidos? ¿Una vez que el municipio lo recibe, tenemos alumbrado público? Ah, sí, nada más que mientras no lo recibamos, lo paga el fraccionador. Entonces, el fraccionador tendría que estar pagando esa cuota. Pero ya tendría, al recibir, ya tiene cuenta catastral. Ya cuando está regularizado y recibido, ya tiene su cuenta. Entonces, ya estaría obligado a contribuir o a pagar este derecho. Nada más. Entonces, a lo mejor ayudaría a que no haya tanta especulación, o de menos que los lotes baldíos que causan un montón de problemas en el municipio, recauden, sirvan y contribuyan a las arcas municipales. Sí, pero si no vive gente... ¿Más el cómo cobrarlo? Ok, es que el análisis va en ese sentido. Es por el servicio que yo tengo como ciudadano del servicio público. Si yo no vivo en el fraccionamiento, aunque haya comprado un predio, pues no tengo que pagar el servicio de alumbrado público de ese fraccionamiento, porque no habito ahí y no hago uso de... Entonces, pero eso se recalcularía hasta el siguiente ejercicio fiscal. Es que todos... Es lógica que camine por la noche, lo usa, aunque no viva en Tepa. Exactamente, toda la población la vamos a usar. Por eso, pero es el derecho del uso del alumbrado público. Entonces, el que no tiene propiedad, pues tampoco... O sea, como que es parejo y yo... Yo si hubiera una manera, es lo que vería con ustedes, si hubiera manera de cobrar lo que fuera muy... que fuera práctico, pues sería una manera de desentivar el que hubiera... O sea, esto impacta en los lotes baldíos, por ejemplo. Hubiera especulación y hubiera, pues, tantos lotes que no... Que en lugar de ayudar a la ciudad, pues realmente generan problemas para la población, incluso hasta para el precio de las propiedades, para la especulación. Eso sería mi punto de vista. Nada más hay que ver la manera, si es factible cobrarlo, cómo o no. El comentario que no vive es, al final de cuentas, cuando el gobierno municipal recibe el fraccionamiento, nosotros ya contribuimos al pago del alumbrado público de ese fraccionamiento, aunque la gente no viva ahí. Sí. Sí, aunque la gente no viva ahí, se tiene aprendido a lo mejor el alumbrado en las vías principales. Pero en el recálculo de la cuota para el siguiente ejercicio, ya se toma ese consumo. Porque es un consumo anterior, no lo que vaya a consumir en el año siguiente. Por ejemplo, para este cálculo, es el consumo del 2024. Para el 2026, es el consumo del 2025. Para el 2027, el consumo del 2026. ¿Lo calculo del porcentaje de 25 pesos mensuales o 50 y listales es del gasto de... Del año inmediato anterior. Así es. Debe ser del año inmediato anterior. Pero se va a implementar para el 25, o sea que va a ir un año y medio atrás, o dos años. Pero va a ir aumentando. Sí, pero por eso se propuso al 50%, si no me equivoco. Pero aún así, presidente, no se dice sobre las cuentas catastrales, o sea, se dice de los que tienen cuentas, o sea, contratos ante comisión... No, es que sí lo menciona. El párrafo anterior dice, según el periodo de la facturación de la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo que comenta el elegido Arturo es que es otra cosa que a lo mejor no se había visualizado. Tiene razón. Es abrir la puerta a otra cosa que afectaría a algunos afectados, quizás sí. Pero tiene razón el tema de que hay tanto lote baldío que de alguna forma vas a empezar a requerir un poquito más que esos lotes baldíos empiecen a generar pagos. ¿Para qué? Pues para que la gente los venda, los construya, los utilice. No, y tienen alnurado, y tienen alnurado público, porque desde ahí, si le estás cobrando a los otros, ¿por qué a esos, si son propietarios, ya, hasta que no tienen el contrato, estamos eximiendo de esa obligación? Pues no sé qué opinen al respecto. Hay ya un problema que trataba de explicar Tacho al inicio. O sea, no se puede, es inconstitucional cobrar por la cantidad o el uso real de los watts que están circulando, si no me equivoco, ¿no? O sea, muchos, de hecho en la Suprema Corte hay muchas tesis. Esto yo no lo apruebo porque creo que se puede venir en un problema más grande, porque cualquier ciudadano que se ampare, el ciudadano no le pagó al municipio, el ciudadano le pagó a CFE. Y quien tiene que regresar el cobro es el municipio, porque es un derecho municipal. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque la lógica que se está utilizando, que está mal utilizada, es de lo perdido, lo ganado, ¿no? O sea, no le voy a cobrar al 100%, pero pues hay que echarle las arcas municipales, y eso es lo que está mal. Si comenzamos a distinguir y eso, es completamente inconstitucional el cobro. Según las tesis, es las... ¿Cómo distinguir? Sí, porque, por ejemplo, ahí es un derecho, de hecho se llama derecho al servicio del alumbrado público. Entonces las personas pueden decir que por qué van a pagar por su predio si no están utilizándolo. Sí, en este caso... O sea, yo digo, ¿yo tengo que votar en contra? Es como las calles asfaltadas, aunque no se asfalte la calle de la casa de alguien, para llegar a su casa usa todas las otras calles que sí se asfaltaron. Pero no se cobra el uso de la calle, sí. Lo que se colocó de asfalto en la ciudad beneficia a todos los ciudadanos. Pero no se cobra por el uso de esa calle. No estás cobrando una cuota por el uso de la calle, no estás cobrando eso, ¿no? Aquí sí se está cobrando por el servicio del alumbrado público, que es una tarifa... O sea, no se está cobrando porque hay una lámpara afuera de la casa de alguien, sino porque es una tarifa que ya está... Por el general del municipio completo. Digo, yo nada más lo que alcancé a investigar, eso también iría en un tema de amparos, pues, ¿no? Para que tengan cuidado. Pero con CFE. No, 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 el municipio carga. El municipio, aunque el usuario le pague al CFE, el municipio tiene que pagarle al usuario. Es un derecho municipal. Y para no montar un sistema de gestión, es que es lo que hay que entender bien. Lo que se está haciendo es utilizar el sistema de gestión de pagos de CFE. Si no, el municipio tendría que pagar algo, montarlo. Y si el municipio monta el servicio administrativo de cobro, los 25 pesos son insuficientes ni para pagarle a las personas que van a estar cobrando. Entonces, ni siquiera ajustamos al pago administrativo. Entonces, CFE es un vehículo, ¿eh? O sea, CFE no está cobrando nada. CFE es el vehículo y ellos en la conciliación nos van a decir cuánto nos hace falta. Entonces, yo creo que sí hay que tener ahí cuidado de lo que se está... ¿Qué papel juega CFE? CFE no recauda, ¿eh? Es un derecho municipal. En los estados, Tacho, donde ya está implementado esto, digo, no ha habido ninguna controversia. Sí hubo, pero era por la forma en que se estaba cobrando. Por el tema de los previos catastrales. Por porcentajes, sí, que era por porcentajes o que se cobraba, hacían doble pago, pagabas de su casa y luego pagaban en la cuenta predial. Entonces... Es el problema que si se aproba, por ejemplo, el otro párrafo que mencionamos que se puede eliminar, se puede duplicar. Si se deja, se puede duplicar el pago. Sí, exactamente. Y esos son los amparos que existieron o porque era un porcentaje, ¿no? Es que es uno o en uno o en otro. Y yo diría que mejor como debe de ser, como se propone por medio del Congreso, que sea Comisión Federal de Electricidad. Pero es que tenga contrato, entonces... No, es que... Es que los que no tienen no le pagan a Comisión. Si no tienen no le pagan a Comisión. Solamente el que tenga su contrato le paga a Comisión. Y no, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra observación o comentario? No se vea, regidora, sigue la extraordinaria allá ahorita. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, abstención. ¿En contra? Gracias, se aprueba por ocho votos a favor y una abstención. Gracias. Nada más una aclaración. Ese, elegidores, son dos puntos. Punto primero, se apruebe en lo general y en lo particular la iniciativa de derecho de ley de ingresos del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco. Lo anterior de acuerdo lo ha señalado en los documentos que se adjuntan en el presente dictamen. Y segunda, se autoriza a los ciudadanos representantes del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, el ciudadano Miguel Ángel Esquivio Esquivio, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio González, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para que presente la iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para su revisión y en su caso, la aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco. Como punto número cuatro, puntos varios, no tenemos asuntos varios agendados. Y como punto número cinco, clausura, siendo las 13 horas con 57 minutos, del día miércoles 28 de agosto del año 2024, se da por terminada la sesión número 115 de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes.